En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. Abril es el mes de concientización sobre el Parkinson y nos unimos a la campaña educativa de Abbi para orientar sobre la enfermedad de Parkinson que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. El Parkinson es una condición neurodegenerativa donde hay una degradación progresiva en el cerebro, particularmente en áreas relacionadas al movimiento y, aunque no hay cura, es importante reconocer las señales y obtener un diagnóstico certero para poder acceder a tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Las personas con esta enfermedad tienden a caminar con la postura hacia el frente para no perder el balance. El hablar a menudo se convierte en una comunicación de un solo tono. Sufren de problemas de presión, estreñimiento, retención o exceso de orina y trastorno de conducta de movimiento ocular rápido, conocido también como REM, entre otros problemas de salud. ¿Cuáles son las señales de alerta del Parkinson? A continuación conversamos con el Dr. Ángel Viñuela, investigador y neurólogo con subespecialidad en Parkinson. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez, somos tu nuevo estilo de vida. Hoy vamos a traerle un programa, sobre todo en la primera parte, sobre el Parkinson. Una condición que creo que por los últimos años hemos visto más personas que conocemos que son diagnosticadas con esta condición. Me acompaña, para mí una de las personas que más sabe de Parkinson en Puerto Rico, el Dr. Ángel Viñuela, investigador y neurólogo con subespecialidad precisamente en Parkinson. Buenos días, doctor. Un placer de que esté aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por tenerme. Yo creo que la pregunta obligada de entrada es, ¿cómo nosotros definiríamos o qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad que afecta a todo el sistema nervioso, pero hay un momento en la evolución de la enfermedad que se afecta en unas neuronas que tienen dopamina y eso causa que el paciente empiece a tener unos problemas de movimiento que más o menos todos reconocemos, que son movimientos un poco más lentos, un poco de rigidez o torpeza en algunos movimientos y eventualmente un temblor que ocurre cuando la extremidad, que suele ser el brazo para empezar, está en reposo. Cuando miramos el Parkinson, a veces las personas piensan que estas condiciones neurológicas tienen que ver mucho con ganar años, que según vamos envejeciendo, muchas zonas del cuerpo, ¿verdad? Y muchos de nuestros funcionamientos pueden ir deteriorándose poco a poco. Pero sabemos que el Parkinson necesariamente es una condición que es de una edad madura, ¿no? Exactamente. Es más frecuente el Parkinson a partir de los 50 años y con la edad se hace aún más frecuente, pero no es raro encontrar pacientes jóvenes y pueden ser muy jóvenes, hasta los 20, 30 años hay una gran cantidad de pacientes. O sea que hay personas que se le ha diagnosticado esta condición y luchan cada día contra ello. ¿Cómo yo sé que yo pueda tener Parkinson o el principio de Parkinson? Como digo, lo más frecuente cuando uno empieza a tener síntomas que se pueden relacionar socialmente con el Parkinson es cuando aparecen problemas con el control del movimiento. Lo más frecuente es que empiece por un brazo, por ejemplo, y se puede tener un dolor, una molestia un poco particular que uno va a diferentes médicos y no acaba de encontrarse la causa, el brazo un poquito más pesado, menos fluido el movimiento. Y cuando uno empieza con ese temblor que ocurre en reposo en el brazo. También a veces hay pacientes que empiezan simplemente con lentitud de movimientos, que antes para prepararse por la mañana y salir a trabajar tardaban 20 minutos y ahora pues tardan 40 porque en general están un poco más lentos. Estas personas que, por ejemplo, que uno dice que tienen un tic, aquellos que a lo mejor mueven así la pierna cuando están nerviosos o mueven alguna parte del cuerpo, ¿eso no tiene que ver absolutamente nada con Parkinson? Claro, eso no tiene que ver con Parkinson y de hecho es una de las mayores confusiones. Yo tengo muchos pacientes en la oficina que vienen porque tienen un temblor y rápidamente les preocupa que puede ser Parkinson. Una de las pistas mejores para darse cuenta de si puede ser o si es otro algo diferente es que los temblores más frecuentes ocurren con el movimiento. Cuando uno va a coger una taza de café, cuando se va a lavar los dientes. Los temblores de movimiento, que son temblores más finos y más rápidos, son temblores que no tienen nada que ver con el Parkinson, que suelen ser enfermedades benignas. El Parkinson tiene un temblor que es justo al revés. Cuando uno mueve la extremidad no aparece, pero aparece cuando está en reposo, por ejemplo, cuando está caminando. Y es un temblor un poquito más lento y un poquito más amplio. Usted sabe que hay una condición que ocurre usualmente cuando la gente se va en descanso y es tener lo que se llaman las piernas inquietas. ¿Tampoco eso tiene que ver con Parkinson? No, tampoco. Ese problema puede aparecer en pacientes con Parkinson, pero es un problema bastante frecuente y la mayoría de las veces no tiene nada que ver con el Parkinson. ¿Cómo entonces ustedes pueden diagnosticar el Parkinson? ¿Qué cosas o qué estudios o análisis utilizamos para poder decirle a un paciente esto es lo que te está pasando? Realmente el diagnóstico de Parkinson, decimos los médicos, es fundamentalmente clínico. Quiere decir que realmente no hay pruebas que sean más útiles que el examen clínico y que el historial que se toma al paciente para diagnosticar la enfermedad. Lo que ocurre es que al principio de la enfermedad, en los primeros cinco años, hay unas enfermedades que se llaman Parkinsonismos, que son de la familia del Parkinson, que empiezan igual y que luego eventualmente pueden variar un poquito. Pero en general, en la gran mayoría de los pacientes, el diagnóstico es ir a un neurólogo experto que conozca la enfermedad y con el examen físico, excluyendo por supuesto alguna cosa que le pueda hacer dudar al principio, la clínica es lo que determina el diagnóstico. Y le pregunto, ¿puede, como pasa con otras condiciones, doctor Viñuela, correr en familia? O sea, a lo mejor si mi mamá o mi papá le dio Parkinson, ¿yo podría estar predispuesto o propenso a la larga a padecerlo también? Sí, puede ocurrir. No es tan frecuente. Los casos familiares son menos de un 10%, pero puede pasar. Lo que ocurre es que los genes que nos ponen en riesgo, o a riesgo de tener diferentes enfermedades, hay dos tipos, hay genes que se llaman dominantes, que si uno no tiene es muy probable que tenga la enfermedad, y una familia que tenga este gen, pues entonces sí que tiene varias personas en la familia con Parkinson, pero luego la mayoría de pacientes con genes que se relacionen con el Parkinson son genes que se llaman recesivos, que aumentan un poco el riesgo, pero no mucho. Entonces puede ocurrir que en la familia, una familia con 30 o 40 miembros de varias generaciones, pues haya dos, tres pacientes. Es levemente familiar, pero no del todo. En general, lo más frecuente con diferencia es que sea una enfermedad que llamamos esporádica y que nadie en la familia tenga la enfermedad. Que si es esporádica, entonces tampoco se conoce una causa. La causa, tanto en la esporádica como en la genética, se piensa que es una mezcla de unos factores genéticos que le predisponen a uno de la enfermedad y unos ambientales, unos tóxicos que recibimos de diferentes maneras, que van dañando a esas neuronas y la mezcla de esos factores genéticos con los ambientales produce la enfermedad. Un ejemplo, hace muy poquito he seguido un artículo ligando unos tóxicos en el ambiente de producción de algunas fábricas en Estados Unidos y viendo como en áreas del país en las que la contención de tóxicos es un poquito mayor, la frecuencia de Parkinson es un poquito mayor. O sea que podríamos entonces decir que en ciudades o en países que son industrializados, podemos ver más casos de Parkinson que quizás en países en donde todavía haya menos agitación, menos contaminación, en donde la vida sea un poco más sosegada, en donde se dedique más a la agricultura y al ganado que quizás a la industria. Claro, hay dos consideraciones. Una, el problema es que en estos países menos desarrollados no hay tantas estadísticas, entonces es complicado comparar. Pero otra cosa es que los químicos que pueden producir la enfermedad pueden venir por el ambiente, pero también pueden venir por el suelo. Por ejemplo, muchos pesticidas se han relacionado con el Parkinson y en lugares más agrícolas, que es una cosa que habría que investigar en Puerto Rico, que si han usado diferentes pesticidas, eso filtra por la tierra, va a los pozos, va al agua que la gente consume y también puede aumentar el riesgo. Así que a veces no es tan sencillo encontrar qué áreas más seguras para vivir. Y el problema con estos productos que se utilizan para la siembra o para evitar que los animales entren y se coman en la siembra, es que también, como usted dice, lo comemos en el alimento, porque se traspasa esa pesticida. Así que estamos no solo ingiriendo, respirando por el aire, sino también en lo que nos alimentamos, y no solamente tampoco por el agua o los mares, que están llenos de tóxicos, y eso lo sabemos hoy día. ¿Quiénes se afectan más, Viñuela? ¿El hombre o la mujer? ¿O una vez llegamos a esos 50, 60 años, estamos en igualdad de condiciones? En general el Parkinson es un poco más frecuente en hombres, en todo rango de edad. Es verdad que hay un componente, y es que como es más frecuente con la edad, y las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, viven más, pues claro, en esas edades mayores también hay un grupo. Se iguala un poquito, pero en general es un poco más frecuente en hombres. ¿Y por qué en el hombre? ¿Hay algún factor que sea hormonal o la conducta, el estilo de vida, el maltrato, el que no se revisen, no vayan tanto al médico? No, la verdad es que eso no se sabe. Ha habido algunos estudios, no hay nada concluyente de por qué el hombre tiene un poquito más de prevalencia de Parkinson. O sea que me imagino que se seguirán haciendo estudios para poder determinar qué puede que sea, por qué el hombre más que nosotros la muere. ¿Una proporción de qué? ¿De dos a uno? Sí, de tres a dos, más o menos. De tres a dos. Se sufre mucho una vez usted le dice al paciente que tiene Parkinson, ese paciente, ¿cómo lo asimila, doctor? Pues la verdad es que depende bastante de la edad, claro, porque no es lo mismo que a uno le digan que tiene Parkinson a los 30 años que a los 70, y la verdad es que en general también depende mucho de la persona, y es muy llamativo. A veces hasta uno como médico tiene el prejuicio de decir, bueno, le voy a decir a esta persona que creo que tiene Parkinson, nadie todavía no lo sabe, no lo sospecha, y hay personas que lo manejan muy bien, que lo asimilan y les impacta poco, a otras personas les impacta un poquito más. Pero en general siempre el momento en el que inicialmente le dicen a uno que puede tener Parkinson requiere un proceso de educación y de entender lo que es la enfermedad y lo que no es, lo que se puede hacer, requiere un proceso que hay que llevar desde que al paciente. ¿Se manifiesta de manera distinta entre el hombre y la mujer o surge lo mismo? O sea, ese mismo temblor, o sea, ese mismo problema a la hora de caminar, de desbalance? No, en general la diferencia es más por edades que por sexos. Realmente el Parkinson es una enfermedad muy heterogénea, la diferencia entre un paciente y otro es enorme, y yo eso es lo primero que le digo al paciente, nunca se fije usted en otro paciente, porque la enfermedad es diferente en cada uno, no tiene usted por qué tener esa evolución o esos síntomas, y hay que tomar la enfermedad día a día, pero si hay que buscar una diferencia yo diría que es más la edad lo que determina un poquito el tipo de síntomas. Usualmente cuando los pacientes vienen a su oficina, ¿ya vienen en etapas bastante avanzadas de la condición? ¿La mayoría? Bueno, sí, bien, ahora como realmente somos muy poquitos neurólogos los que nos dedicamos específicamente al Parkinson en Puerto Rico, vienen de todo tipo, yo tengo pacientes referidos por otros médicos, y entonces ahí si son pacientes más complejos, con enfermedad un poquito más avanzada, que igual fallan algunos medicamentos, pero luego como tengo varios más de pacientes, y la gente en Puerto Rico habla mucho, unos con otros, tengo mucha gente referida por otros pacientes, y hay de todo tipo, hay gente que acaban de empezar, gente con síntomas que no saben seguro si es Parkinson, de hecho mucho temblor, que tienen el miedo de pensar que puede ser la enfermedad y no lo es, o sea, hay un poco de todo. O sea, que por eso es que la visita al médico es de suma importancia, una vez comenzamos, ¿verdad?, a ver unos síntomas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados, a quizás no poder caminar de la misma manera, o cuando vamos a agarrar algo que se nos dificulte, porque no meramente tiene que ser Parkinson, pueden haber otras causas, ¿no? Claro, claro, y el problema es que por la idiosincrasia del puertorriqueño, la gente siempre que ve a una persona con problemas quiere intentar ayudar, quiere dar su opinión, y está muy bien, pero en esos primeros momentos, que a la gente le bombardean con ideas, con cosas, yo tengo un amigo, un familiar, es muy importante tener un profesional delante que le pueda decir lo que cree que es y lo que cree que no es, y entonces eso evita muchos, no sé, problemas y angustias y depresiones de lo que uno cree que tiene y que puede ser que sea así, pero puede que no. O sea, que lo primero es acudir a un profesional. Se ven bastantes casos de Parkinson en Puerto Rico, o sea, no es una enfermedad que diga, de mil en cien, poco frecuente. No, es una enfermedad bastante frecuente, y lo que pasa es que, como hablamos del envejecimiento, como en la población puertorriqueña, pues se está concentrando más en la población mayor, por parte por la inmigración, también por el aumento de la esperanza de vida, pues parecería que es un poquito más frecuente que antes. No tenemos ningún dato para decir que es más frecuente que antes, pero sí que es algo bastante frecuente. Pero ustedes han visto, sí, un incremento en esas personas que visitan la oficina, en esas personas que ya están presentando los inicios de la condición. Sí, sí, yo quiero pensar que es porque la gente está mejor informada cada vez, y entonces cada vez acude más al médico. Porque yo creo que, yo recuerdo, hace años cuando llegué a Puerto Rico, yo creo que había mucha gente que igual tardaba mucho más en acudir al médico. Yo espero que sea por eso, que la gente está realmente buscando ayuda antes y con más intensidad. Bueno, adelante vamos a estar continuando conversando con el doctor Viñuela. Nuestro próximo segmento tenemos a alguien que recientemente fue diagnosticada con Parkinson. Con eso regreso en breve. Gracias por ver el video.